Quiero que iniciemos con la palma una arriba otra abajo de Ameco y otra vez Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como ve Ahora suena el cutoff y ya en el cuerpo se siente que es lo que es Vamos a revivir a Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra vez Dame, dame conga Sí, sí, oye, ey, suena bien, suena bien Suena bien, suena bien Ay, rico rico rico, rico rico, ay rico rico, rico rico Dame, dame conga 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 Dame, dame conga